¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, ya es oficial, amigos de André Aiton. Firmó esa gran extensión por el máximo con los Phoenix Suns y lo acompañó con el siguiente mensaje. Phoenix crecía aquí, fue elegido en el draft también aquí, tuve mi hijo aquí, tenemos los mejores fans del mundo, estoy listo para volver a trabajar con mis hermanos de André Aiton. Phoenix Suns quiere no únicamente ganar mucho dinero en los Suns, ya sabéis que tenía desde hace tiempo ese objetivo, quiero el contrato máximo, quiero el contrato máximo, parecía ser que no lo iba a conseguir, que era una tarea, un objetivo prácticamente imposible, pero ya lo tiene y no se conforma con ese, quiere con eso, quiero el campeonato, dice también, quiero ganar ese anillo. Phoenix Suns todavía es una de esas franquicias que no ha podido conquistar el Larry O'Brien Trophy, pero quieren cambiar ya de narrativa rápidamente, muy, muy rápidamente. También quiso hablar de los Indiana Pacers, ya sabéis que Indiana le dio esa gran primera oferta que al final Phoenix igualó para no perderlo a cambio de nada y dijo lo siguiente, tengo que darles mucho respeto a los Pacers, a esa organización fueron agresivos desde el inicio y mostraron mucho amor. Vamos, que podríamos decirlo de otra manera, que gracias a los Pacers de André Aiton cobra lo que quería cobrar, o al menos una cifra cercana en los Phoenix Suns, ¿no? Si no llega a ver esa gran oferta, pues la cosa podría haber sido un poco diferente. Sobre interiores de Marcus Cousins, está enamorado del pick número 2 del último draft de Chet Allgram actual, jugador de Oklahoma City Thunder, dijo lo siguiente, lo puedes considerar como un unicornio, estamos hablando de un jugador de 7 pies que tiene esa habilidad de un base-base escolta, puede lanzar, tendrá una gran carrera. ¿Hay información de buckets? Espero que sí, estoy bastante de acuerdo con Cousins, Chet, tiene elementos que le hacen ser un jugador muy diferente, muy atractivo, pero por favor que no tenga lesiones, ¿eh? No sé si me pasa por la cabeza por Zingis, unas capacidades físicas y un talento bastante similar, pero por Zingis ha tenido una tendencia a lesionarse y a lesionarse y a no poder mantener esa regularidad. Esperemos que Olmgren, que según lo que he ido leyendo y escuchando, es un obsesivo del trabajo que quiere entrenar, entrenar tanto a nivel físico, que debe mejorar, como también a nivel de juego, que le encanta ver sesiones de película para revisar o jugadas para mejorar, para estudiar a los rivales, y dicen incluso, creo que lo decía el entrenador suyo de la universidad, que lo tendrán que sacar, los miembros de Oklahoma lo tendrán que sacar de las instalaciones, porque puede estar ahí días y días seguidos, incluso sin dormir. Siguiendo con interiores, mucho cuidado con esto de Miami Heat, Bama de Bayo no sería intocable en un potencial traspaso por Kevin Durant, es lo que le dijo un scout que permanece en el anonimato a Barry Jackson. Eso sí, en caso de que Bama de Bayo llegue a Brooklyn, tendrían que mover a Ben Simmons, por esa normativa, que dos jugadores que están con una extensión máxima, pues no pueden llegar ahí traspasados, por lo que tal vez tendríamos que ver un traspaso a tres bandas. Bueno, eso es una cosa que ellos tienen que negociar, que ellos tienen que resolver, pero Miami Heat sigue con esa actitud de ser agresivos. Miami Heat quiere conseguir a Kevin Durant, y si en ese pack tienen que meter a Bama de Bayo, pues según esto último que se comenta, estarían dispuestos a hacerlo, ¿eh? Ya veremos, ya veremos, pero... Miami no quiere dejar escapar esa oportunidad de conseguir a un talento que sí, que tiene 34 años, pero que al lado de Jimmy Butler, bueno, son contenders automáticamente. Sobre Kevin Durant, en estos últimos días lo hemos visto en Portland, lanzando, entrenando, tirando, y los fans de Blazers, a pesar de que lo tienen muy difícil, prácticamente imposible, no pierden la esperanza, siguen soñando, ya se va acercando poco a poco Kevin Durant, se va acercando ese grandísimo refuerzo que Damian Lillard lleva años y años esperando. Ya sabéis que Damian Lillard hace unas semanitas, incluso tal vez hace un mes, subió esa publicación en las historias de un fotomontaje de Durant con la camiseta de Portland, el mismo Yusuf Norkic también metió presión compartiendo esa imagen en Twitter, pero no, no creo que vaya a suceder eso, sinceramente. Sería bonito, sería muy bonito, pero siendo realistas lo veo complicado. Pero realmente, ¿cómo está la situación de Kevin Durant ahora mismo? Wojnarowski nos trajo una última actualización que debemos escuchar también con ilusión. Palabras de Woj, los Nets siguen intentando traspasar a Kevin Durant, y dijo que Miami sigue siendo un equipo muy y muy motivado. Y luego también tendremos que sumar a otra franquicia, y así seguimos teniendo por ahí los Toronto Raptors, que todavía no quieren meter a Scooty Burns, tenemos a Miami, como hemos comentado, y otras franquicias. Pero hay una nueva que no la habíamos mencionado, y que ahora sí que la tenemos que mencionar, los Washington Wizards. Varias fuentes de la NBA dijeron a Hoops Wyer que tenemos que mantener un ojo sobre Wizards, podrían hacer un push bien fuerte para poder conseguir a Durant. Pero claro, yo me pregunto, ¿qué significa eso de hacer un gran esfuerzo, un esfuerzo mayor para conseguir a Durant? ¿Qué vas a dar? ¿Realmente Washington tiene piezas para que Brooklyn decida perder, y decida dar lo que ella a ese movimiento? ¿Qué va a dar? Por Zingis, Kuzma, muchos pixel draft. No lo sé, sinceramente, Washington no está en la mejor posición posible para realizar un traspaso de esas dimensiones. Sí, por esa parte Wizards lo tiene complicado, pero por la otra parte sí que es cierto que se puede aferrar a varias cosas. Por ejemplo, Kevin Durant nació en Washington, le gusta Bradley Bill, por lo que podrían formar una dupla más que interesante, más que potente, y no es la primera vez que se vincula Durant con Wizards, desde hace años, ya cuando, antes de ir a los Golden State Warriors, había también una narrativa bien fuerte, Durant a Wizards, Durant a Wizards, por lo que no es ninguna novedad, pero es lo que digo, ¿eh? Que puede dar Washington, por lo que tal vez intentarían buscar a un tercer equipo para poder tener más opciones, y a partir de ahí, el escenario sí que es cierto que podría cambiar bastante. Cada vez más jugadores quieren ir a los Philadelphia 76ers, no únicamente por Joel Embiid, que de no haberse lesionado en esa última temporada regular, tal vez le habría quitado el MVP a Nikola Jokic, sino también por lo que están viendo de James Harden, que quiere recuperar ese gran nivel de MVP, el nivel de Houston Rockets, Zoom Harden que está bien motivado para conseguir ese campeonato, incluso renunció a muchos millones para que Philadelphia pudieran crear un mejor equipo, conseguir más profundidad, una profundidad que te ayude en esa lucha de los playoffs, en esa lucha por el campeonato. Pues Marquise Morris le gustaría marcharse a Philadelphia, le gustaría jugar ahí al lado de Harden y de Joel Embiid. Ahora mismo, Philadelphia sigue valorando diferentes opciones, pero sí que es cierto que han pensado esa opción de Marquise Morris, según Jason Dumas. Vamos con Lakers, la cosa está muy pero que muy calentita, aquí una vez más aparece Wojnarowski para darnos un poco de luz entre tanta oscuridad, dudas, incógnitas, preguntas y dolores de cabeza, que seguramente los fans Lakers están sufriendo desde hace tiempo y tiempo. Dijo esto, creo que Lakers harán algún traspaso, tal vez más de uno. Puede que no sea por Kyrie Irving, que no sea por un All-NBA Player, es decir, un jugador de lo mejor de lo mejor, tal vez no sea ni por un All-Star, pero sí que puede visualizar uno o varios traspasos. Y añadió, todavía no está completamente muerta la situación con Brooklyn por ese traspaso de Irving. Vale, sí, la cosa está complicada, pero todavía siguen habiendo esperanzas, pero creo que mucho depende de lo que pase con Kevin Durant. Vamos, seguimos diciendo lo mismo desde hace tiempo, que una vez ya se resuelva el caso de Kevin Durant, el mercado volverá a petar y será como el efecto dominó. Se cae Durant y todas las otras piezas empezarán a moverse rápidamente y de una manera bien potente. Hablando de potencia, en la primera semana de la Summer Lake de la Liga de Verano, el Big Three de los Lakers, LeBron, Westbrook y Anthony Davis, mantuvieron una llamada telefónica para expresar su compromiso entre ellos, entre tanta incertidumbre, rumores y potenciales salidas, informó Chris Haynes. Bueno, sí, yo lo que pienso es que tal vez esto es un plan B, un plan B que pueden tener los Lakers y especialmente LeBron en caso de que no llegue a caer Irving. Tal vez, Ropelinka y LeBron dijeron, bueno, vamos a hacer esa llamada, así Russell Westbrook, sigue viendo que tenemos confianza en él, que no lo dejamos de lado, que lo seguimos teniendo en cuenta, y de esta manera, si no llega a caer Irving, pues tenemos a un Westbrook más o menos contento, no tendremos problemas de química, y yo qué sé, podemos intentar luchar con lo que tenemos. Hacerlo peor que el último año ya no, pero bueno, tener una base un poco más sólida. Pero luego ves lo que comentó Jovan Buja, y ya esto que te acabo de decir se derrumba, porque comentó, la dinámica entre Lakers y Westbrook cada vez se ha vuelto más insostenible, las dos partes aparentemente se dirigen hacia un divorcio. Sobre la Summer League, que no me olvide esto, Keegan Murray fue nombrado MVP, con unos promedios de 23,3 puntos, 7,3 rebotes y grandes porcentajes en tiros de campo y triples. Y ojo también con esto, seguimos con Lakers y con Russell Westbrook, una fuente de la liga le comunicó a Mark Stein, que también debemos mantener un ojo sobre New York y los Lakers, sobre un potencial traspaso por Russell Westbrook, siempre y cuando puedan traer a Donovan Mitchell, por lo que también se comentaba, y hacía acto de presencia la figura de Julius Randle, que se marcharía, que tal vez a los Lakers, pero no tiene sentido eso, Randle en Lakers con Davis y LeBron, no sería el mejor encaje posible, luego Westbrook acabaría en New York, pero para que le den un buyout, y de esta manera pues se ahorran algo de dinero, teniendo en cuenta el gran contrato que han dejado, bueno, que se han quitado de Julius Randle, no sé, no lo termino de entender, no lo termino de ver, pero es algo que debemos seguir de cerca, porque tal vez podría salir un movimiento bastante grande por ahí. Perkins sigue preocupado por el futuro de Westbrook, tal vez podría ser el próximo Carmelo Anthony, que caiga en el olvido, que los equipos ya no le den más confianza, incluso que pueda llegar a tener un año sabático, le dijo que Westbrook debe aceptar ya tener un rol menor, un rol inferior, para que sea útil y provechable para las franquicias. Más locura, una persona según RTM, VEI habría apostado 10.000 dólares a que Pistons salen como campeones de la conferencia este. Vale, sí, si lo aciertas se lleva más de 3 millones de dólares, pero no va a pasar eso, vamos, no creo que pase. Aquí estamos otra vez con lo mismo que comenté hace un tiempecito, con esa otra apuesta que también era prácticamente real. Yo quiero pensar que se han equivocado, ¿no? Que se han equivocado. Quería decir que ganaba Bucks, por ejemplo, y se equivocó, ¿no? No llevaba las gafas y le dio al botoncito de Pistons y ya no pudo hacer nada. Los Cavaliers presentaron su nueva equipación, bueno, sus tres nuevas equipaciones. La negra es muy bonita, nos recuerda a esa del mítico campeonato del 2016, y las otras son bonitas, sí, pero un poco simples, estamos yendo hacia esa tendencia de lo simple. Ya lo vimos con Utah Jazz, y eso me preocupa un poco, ¿eh? Quiero algo más cargado, quiero que vuelva la esencia de las camisetas retro, ¿no? Eso sí que era bonito. Mira, por ejemplo, la que llevo, ¿no? De Orlando Magic, quiero esa esencia. Esas eran completamente insuperables. Y sobre camisetas, la Melo Ball ha podido conseguir ya su gran sueño, su gran objetivo. No utilizará más el dorsal número 2, utilizará el dorsal número 1, que es el que quería desde que llegó al NBA, pero por aquel entonces creo que lo tenía Malik Monk, pero ahora sí, ya tiene el dorsal número 1. Bueno, yo hace poco adquirí la camiseta de la Melo con el 2, por lo que tengo una reliquia, ¿o qué ahora? Más mercado, los Brooklyn Nets no quieren mover a su tirador Joe Harris, según Brian Lewis, pero eso sí, dentro de la organización son conscientes de lo siguiente, ¿nos lo podremos quedar? Teniendo en cuenta ese traspaso por Kyrie Irving, o en un hipotético traspaso nos van a pedir también la figura de Joe Harris, ahí sí que tienen más y más dudas. Varios equipos interesados en Austin Reef, de Los Ángeles Lakers, ese jovencito que dicen que es el nuevo Caruso, veremos a ver si llega una oferta lo suficientemente atractiva, como para que Lakers decida perder a este jovenzuelo que les dio buenos minutos, minutos de calidad. Kenridge Williams llega a una extensión de contrato con OKC, cuatro temporadas por 27,2 millones, informó. Wojnarowski sigue habiendo mucho hype alrededor de Dallas Mavericks, incluso después de la salida de Jalen Branson, Caruso dijo que Dallas es un equipo a tener en cuenta, un equipo tapado para poder llegar a las finales de la conferencia oeste, lo comentó en el podcast The Old Man and the Three. Vamos ahora con un dato tremendo, un dato que se ha hecho muy viral de la cuenta Stan News, más partidos con al menos 10 asistencias entre jugadores en activo, Chris Paul está en otro mundo, en otra dimensión, y bestial también, lo de John Wall, que está en el top 5, la gente ya ha olvidado lo bueno que era este jugador. Y llega el momento de la sección, que por cierto, si queréis una sección doble o triple, si llegamos a 6.000 likes en cada vídeo, es decir, si llegamos a 6.000 en este, pues al vídeo siguiente tendremos mínimo dos preguntas, hoy tenemos una, la de Luis, si extienden la NBA y llega por ejemplo Las Vegas, y tienes que elegir a un jugador retirado para que sea el entrenador, y a un actual para que sea la estrella, ¿cuál eliges? Qué buena pregunta, mira, como entrenador te diría Tim Duncan, metería a Tim Duncan, y como estrella actual, pues yo qué sé, tal vez, a ver, tendría que ser un joven, un joven que ya esté bien consolidado, ante Tucumbo, por ejemplo, me sirve. Bueno cracks, hasta aquí el vídeo de hoy, dale un like al vídeo, que ayuda a ir sacando más, un abrazo para todos, y también para Vince, que el miércoles es su cumpleaños, para Lick José, Esfraingaro y Carlos, un abrazo, y nos vemos, muy pronto.